Pues bueno, somos Bandita y hace la sábanas. Yo soy su amigo Jero Cortés del Grupo Benicolantia 420 y me encuentro aquí con mi validor, Los Monstruos del Arte, Bandita. Estamos aquí en el Centro Cultural. ¿Cómo se llama este Centro Cultural? El Banco. El Banco aquí en San Agustín. Aquí nos encontramos. Vamos a tener varios talleres aquí con el Monstruo del Arte, Bandita. Lo prometido va a ser deuda y ese es el espacio. Aquí tenemos el espacio, Bandita, para los talleres aquí en San Agustín, en el Centro Cultural. El Banco, donde estaba el Banco, ahora ya lo hicimos, el Centro Cultural. Y le chequen, Bandita, aquí le voy a dar un paneo acá, como no queriendo, a todo lo que hace la Bandita. Vienen a pintar, vienen a soldar, vienen a hacer arte. Y aquí vamos a estar colaborando con el Monstruo del Arte, Bandita, en sus próximos talleres que van a tener. Acá andaba nuestro amigo, este, Irra con hambre. ¿Dónde anda el cabrón? Este, acá para que se presente. Se acaba de salir. Se acaba de salir. Bueno, Bandita, pues mientras viene el Irra con hambre, aquí tenemos al Monstruo del Arte, Bandita. Ya vamos a estar haciendo los talleres. Pónganse, Bandita, al tiro. Aceptamos un like. Aceptamos un like y contáctense conmigo, con los Monstruos del Arte, para los que quieran tener información de los próximos talleres, Bandita. Bueno, pues eso fue Jairo Cortés con el Monstruo del Arte, Bandita. ¡Mik, mik! ¡Mik! 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 ¡Mik!